Porque recordar, recordar de volver a vivir, es volver a nacer Recordamos aquí en Celate Producciones, Tracy Farro Si eres feliz con ella, vida mía Dime si sientes amor, como por ti yo sentía Dime si estás como ayer, si ella te ama como te amo yo Compáreme, solo compáreme Ahora estás en otro brazo, si ya no eres mío Dices que tú no me amas, que aún no me olvidas Dime si estás como ayer, si ella te ama como te amo yo Compáreme, solo compáreme Si el destino ya nos separó, nuestro sueño de amor se truncó Ahora duermes y vives con ella, fue tu culpa mi amor, ya no intenté volver Pero ya no es por tu gran error, y comentas lo que nos pasó Ya no intenté volver junto a mí, fue tu culpa mi amor, ya no intenté volver Solo compáreme Solo compáreme mi amor Compáreme La productora papá La productora papá, en todo el departamento de la María que se late producciones César Lamaritello Y simplemente, compáreme Dime si tú eres feliz con ella, vida mía Dime si sientes amor como por ti yo sentía Dime si estás como ayer, si ella te ama como te amo yo Compáreme Compáreme Solo compáreme Ahora estás en otro plato, si ella no eres mío Dices que tú no me amas y aún no me olvidas Dime si estás como ayer, si ella te ama como te amo yo Compáreme Compáreme Solo compáreme Si el destino ya nos separó, nuestro sueño de amor te truncó Ahora vamos a recibir con ella, fue tu culpa mi amor, ya no intenté volver Ahora estás con tu gran error, y comenta lo que nos pasó Ya no intenté volver junto a mí, fue tu culpa mi amor, ya no intenté volver Solo compáreme Si el destino ya nos separó, nuestro sueño de amor te truncó Ahora vas a recibir con ella, fue tu culpa mi amor, ya no intenté volver Solo compáreme Y simplemente compáreme Para todos los sueños de amor, ya no intenté volver Para todos los sueños de amor, ya no intenté volver